La experiencia de las tropas colombianas en las selvas combatiendo las distintas guerrillas y otros grupos criminales en más de 40 años de conflicto y desorden público ha convertido a nuestros soldados en expertos guerreros muy cotizados en el mundo. Tanto que cientos de exmilitares han viajado a distintos países a pelear conflictos ajenos. Una línea muy delgada entre asesinos a sueldo, como lo que parece que sucedió en Haití, o mercenarios como Dante Incapié, que le contó a José Monsalve por qué terminó peleando en el Medio Oriente en una guerra que no era la suya. Pero es que aquí en Colombia toman el término mercenario como si fuera sinónimo de sicariato, como si fuera sinónimo de terroristas, como si fuera sinónimo de ilegalidad. No, eso hay que dejarlo bien claro y contundente. A nosotros nos dan el término de mercenarios, pero es porque ejercemos nuestra función, nuestra profesión en otro país por dinero, alejándonos de los ideales políticos. Entonces el término mercenario para mí es mal aplicado en Colombia. Él es Dante Incapié, un exmilitar colombiano altamente capacitado, que tras 21 años de servicio se retiró y se enlistó en otros ejércitos para ir como mercenario a pelear otras guerras a cambio de una jugosa paga. Hola mi amor, te comen una buena manzana. Yo duré 21 años de servicio en la Armada Nacional, 21, y cuando me retiré me dieron 68 millones de pesos. ¿Sabes cuánto me hice yo en esos dos años? En Emiratos Árabes, más de 100 millones de pesos. Entonces uno en dos años, trabajando en Medio Oriente, hace lo que usted aquí en 20 años no hace. ¿Cómo un soldado profesional no se va a ir a trabajar a sabiendas de que aquí un soldado, un soldado que da la vida en combate porque el soldado es el que va en la primera fila, 20 años de servicio y quede con una pensión de 1.200.000 pesos? ¿Cuáles son las insignias más significativas que hay acá? Dante defiende con vehemencia y de frente la profesión de mercenario. Su testimonio sirve para conocer cómo opera este negocio, los peligros que entraña y sus consecuencias. De todas estas condecoraciones que tengo, para mí las más significativas son estas dos. Esta es de 15 años de servicio. Es simplemente el reconocimiento al esfuerzo, a la dedicación que di a mi país, a mi patria. Con apenas 16 años, Dante empezó su orgullosa vida militar en la Armada. Se graduó como su oficial experto en telecomunicaciones y radares y luego tuvo un trasegar como pocos marinos. Muy orgullosamente pertenecía a batallones fluviales, que ahí sí pues tuve mucho contacto con los grupos narcoterroristas de las FARC, en todo lo que es el río Orteguaza, el río Caquetá, pueblos donde básicamente el Estado no hacía presencia. Y allí tuve muchos contactos. Desafortunadamente vi fallecer a varios compañeros en medio del combate. Máximo, vamos. Dante conoció todo el país y su formación militar fue tanto en lo estratégico como en lo operativo. Todo un rambo. En el caso mío, estoy entrenado para armas cortas y armas largas, desde 9 milímetros hasta 5.56, 7.62, que es el calibre de las armas de alto alcance. Así es que tengo una preparación militar, una preparación física, una preparación en el componente de armas. Yo creería que bastante importante. En 2013 había decidido retirarse del servicio cuando comenzó a oír los cantos de sirena. Trabajé en la Armada Nacional, en la dirección de personal, y de la dirección de personal salteé al comando general, y en el comando general de las fuerzas militares ya se hablaba de que se están llevando los mejores hombres para emiratos, los están contratando. Emiratos árabes. Para emiratos árabes. Eso era lo único que se hablaba en los pasillos. Porque nadie podía asegurarlo o nadie podía hablar del tema, pues porque obviamente a los señores generales o a los señores suboficiales antiguos no les gustaba que ese tema se tocara. Casi al tiempo que colgó el uniforme, Dante empezó un exigente proceso de selección para irse a pelear por plata más que por honor. Allá habían tres colombianos traductores, árabe y español. Ese proceso con la empresa global fue un proceso muy estricto. Hacíamos dos, tres pruebas físicas a la semana en el Parque Simón Bolívar o en el Parque Salitre, y eso eran cientos y cientos de hombres. Esto siempre lo ha sabido las fuerzas militares. Allá iban hombres inclusive que estaban activos, porque la gente estaba esperando que salieran estos proyectos de trabajar en el exterior para poder solicitar su retiro, o pedir la baja, como se llama. El proceso de selección duró cuatro meses, y aunque ahora casi nadie se atreve a dar la cara, Dante es apenas uno de los 10 mil militares colombianos contratados como mercenarios en la última década. Me llamaron y me dijeron, jefe Dante, usted está listo para viajar a Emiratos, ya lo que falta son sus tiquetes para que haga parte del componente del tercer batallón de los Emiratos Árabes Unidos. Porque ya Emiratos tenía un batallón compuesto por 90% de extranjeros y el 10% eran colombianos. El segundo batallón fue lo contrario, 90% de colombianos y 10% de otras nacionalidades. Pero el tercer batallón, vaya sorpresa, 100% colombiano. Acabo de llegar, mi amor. Acabo de descargar acá todo mi equipo. Acabo de llegar a mi cuarto. ¿La misión cuál era? Fortalecer la monarquía. No permitir que entrara la primavera árabe, que era lo que estaba en ese momento, los hermanos musulmanes, el grupo terrorista ISIS, el Al-Qaeda, el SISBOLAG. Todo ese tipo de grupos han estado en contra de los gobiernos que han tenido apoyo de Occidente. Y Emiratos Árabes ha tenido apoyo de Occidente. Tener una misión clara es fundamental para cualquier comando. Al parecer, la mayoría de mercenarios colombianos implicados en el magnicidio del presidente de Haití no sabían a ciencia cierta cuál era su misión. La noticia le dio la vuelta al mundo el 7 de julio. El presidente Jovenel Moise fue masacrado. A la una de la madrugada, un comando irrumpió en su habitación y le propinó 12 tiros. El juez que hizo el levantamiento del cadáver sugirió sedicia. Dijo, tenía un agujero de bala en la frente, el ojo izquierdo perforado, un tiro en cada pezón, tres en la cadera y uno en el abdomen. La esposa de Moise también fue avaleada y se salvó porque se hizo la muerta. Sus dos hijos resultaron ilesos al ocultarse en un baño. La gran pregunta es si semejante crimen fue perpetrado por los colombianos. Se sabe que hubo participación de 22 nacionales. De esos tres terminaron muertos y 18 capturados luego de una persecución. Y hay uno prófugo, el ex soldado Mario Palacios, oriundo de Chocó. Varios días antes, Joseph Félix Badio, quien fue exfuncionario del Ministerio de Justicia, le indica a Capador y a Rivera que lo que tienen que hacer es asesinar al presidente de Haití. Como lo indica el general Vargas, los exmilitares Germán Rivera y Duvernay Capador fueron los reclutadores y coordinadores de los mercenarios. Rivera está capturado mientras que Capador terminó muerto. El grupo fue contratado por la empresa de seguridad privada CTU con sede en Miami. 36 entrevistas hechas por las autoridades en Colombia y Haití indican que el plan inicial era detener al presidente y obligar a su renuncia para que de inmediato asumiera el poder alguien que protegería al grupo. A última hora el plan cambió. No iban a detener sino a asesinar al presidente Moiser, tal como ocurrió. La información que en este momento se ha compartido por parte de la Policía Nacional y por parte de las autoridades haitianas es que sí hay un grupo de personas que tenían conocimiento del magnicidio y otros que terminaron participando en él. En cualquier caso, la responsabilidad está clara. Los mercenarios dicen que fueron engañados y hasta ahora no es del todo claro qué ocurrió dentro de la casa presidencial. Además de eliminar al presidente, el comando tenía la misión de llevarse el aparato grabador de las cámaras de seguridad y dos maletas que tendrían 45 millones de dólares. El aparato y las maletas ciertamente desaparecieron. Está claro que la guardia del presidente también hizo parte de la conspiración, pues los asesinos llegaron sin problema hasta su alcoba. El único colombiano que hizo parte del grupo Delta que entró a la habitación del presidente y sobrevivió es el ex soldado Palacios. Él podría decir quién cometió el crimen y qué ocurrió, pero su paradero es un misterio. Me parece un absurdo lo que hicieron, que vayan y entren a la casa del presidente primero sin tener claridad qué iban a hacer. Unos dicen que los contrataron para prestarle seguridad al presidente, otros dicen que los contrataron para arrestar al presidente y otros dicen que sí, que hay unos que sí sabían que eran para matar al presidente. Tres misiones distintas convertidas en una sola y resulta que los que sí sabían que los que contrataron los mataron. Entonces eso es síntoma de que quería callarlos. No pueden quedar vivos, eso toca matarlos. Ese era el objetivo y eso ya estaba planeado. Los que idearon esa estrategia ya sabían que esos hombres tenían que aniquilarlos, los tenían que matar. Efectivamente, a un mes del crimen del presidente aún hay muchos cabos sueltos y la suerte de los colombianos es incierta. Ni siquiera los cadáveres de los muertos han sido repatriados. Yo estuve en Emiratos Árabes en dos periodos. Estuve del 2014 al 2015 y del 2018, comienzos del 2018 hasta finales del 2018. Ahí fue cuando estuve en Yemen, frontera con Somalia, bajo las mismas condiciones. Entonces, no es de ocultar que el talento humano del militar es una profesión deseada y es una profesión anhelada y requerida por los otros ejércitos. O sea, esa fue mucho más corta. Fue muy corta, fue muy corta por la situación familiar que se me presentó, pero fue una operación exitosa. La experiencia de Dante también da cuenta de otro costo alto y silencioso que acarrea la profesión de mercenario, la ruptura de las familias. Para Yemen, frontera con Somalia. Para Yemen y Somalia me voy con otra empresa y estando allá, pues desafortunadamente me doy cuenta de que todo el dinero que yo enviaba a mi casa era malgastado por la mamá de mis hijos. Y en esa desgracia que ocurrió en ese momento, la mamá de mis hijos cometió delitos aquí en mi casa. Dante asegura que su esposa lo traicionó y el asunto ha escalado a lo penal. Yo me fui por una familia y resulta que lo que hice fue ayudar a que se destruyera una familia. Es que uno no se distancia por uno, dos, tres meses o seis meses como ocurre en Colombia. Uno se distancia por mínimo un año. Y ese año, pues ocurren las falencias espirituales y las falencias sociales y morales y éticas. A mi hijo le coloqué Zayet en honor a Zayet Bill Sultán, que es el jeque que lidera la monarquía en los Emiratos. Entonces tiene el nombre de Zayet, se escribe Zayet con Z y con Y de yuca, Zayet. Pero se lee Zaid. Zaid. Entonces mi hijo, pues, le puse el nombre de Dante Zaid. Detrás del desfile de mercenarios colombianos, hay empresarios que se aprovechan. Mientras que un exmilitar canadiense o gringo puede cobrar 10 mil dólares, a los colombianos no les ofrecen más de 3 mil. Es muy de combate, muy de contraguerrilla, muy del tema... Tropero. Tropero. Los que fueron a Haití iban a ganar 2 mil 700 dólares mes. En estos momentos en Emiratos Árabes hay más de 2 mil hombres, en solo Emiratos. Pero hay hombres en Afganistán, hay hombres en el Líbano, hay hombres en Irak, hay hombres en África. El talento humano y la profesión militar es una profesión muy apetecida por los ejércitos extranjeros, pues porque somos muy buenos. Es como, yo esto lo comparo como cuando vienen los cazatalentos de futbolistas, que van a los pueblos y ven a los muchachos cómo juegan fútbol. No, es que son muy buenos, me lo voy a llevar a que jueguen las divisiones inferiores del fútbol argentino o del fútbol europeo. Igualito pasa como hacen con nosotros. Se fijan en Colombia porque nosotros somos preparados por un conflicto en medio de una hostilidad distinta. Las autoridades descubrieron que detrás del reciente atentado contra el presidente Duque y el carrobomba que explotó en la Brigada 30 de Cúcuta, hay exmilitares implicados. El capturado Andrés Medina, piloto y excapitán del ejército, es uno de esos eslabones. Los mercenarios ya no son solo un problema afuera. Nadie duda que los exmilitares colombianos son altamente preparados. El problema, el gran peligro, es cuando esos rambos entran en acción sin Dios ni ley. Martín Moyes, la esposa del presidente asesinado de Haití, dice que no le vio el rostro a los criminales. Asegura que tendida en el piso solo vio que usaban botas y que los oyó hablar en español. Ella considera que los colombianos solo fueron un instrumento y que la investigación debe revelar quién los contrató. Anunció que cuando se recupere de las heridas, aspirará a la presidencia de Haití. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos.